Llegaste a mi pueblo como un pequeño gorrión Multiplicando cantos, trabajo y dignidad Fuiste a esa aguas semilla del altar de la humildad Sos el fraile profeta, evangelizador El ángel misionero de San Francisco de Asís Desgastadas sandalias, paraíso de bondad Sembraste pasión, apóstol del amor De las puertas del cielo, abriga Santa Fe Amado sea Dios, así sea Amado sea Dios, así sea Santo, eres santo Odorico de Andrea, eres santo Santo, mi pueblo te proclama santo El santo de San Rafael Con la alforja en la espalda, caminaste en la oscuridad Y en la montaña llegos, conversión del corazón Fuiste aliento del pobre, mariano devoción También invocaste lluvia, para cosechar la luz Padrecito constructor, de escuela y oración Desveranando rosarios, sosantorcha y caridad Tu voz fina fue firme, siervo pacificador Permanente eucaristía, porque Cristo vive en vos Amado sea Dios, así sea Amado sea Dios, así sea Santo, eres santo Santo, eres santo Odorico de Andrea, eres santo Santo, mi pueblo te proclama santo El santo de San Rafael Santo, eres santo Todo lo que destruye la guerra Todo lo salga, la paz La paz La paz La paz La paz Gracias por ver el video